Disculpe por usted, no quiero molestarme En este ensayo, recibo unas palabras Y yo sé muy bien que hoy, ya viera en su mano Igual que hace un año, que ya lo hace conmigo Me quiero aconsejar, de modo más amable Yo que un día sin ensayo, recibo unas cosas No quiero que pase, lo que pasó conmigo Y que se tiene vención, hoy que lo ha conocido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roca Ese detalle es el que más la vuelve loca No es nunca duro de su amor, no es de esperarse Y ya más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su vida y su alma Eso mi amigo, eso me amaba Que chula, que chula, que chula Uno de los rosa, que pisteare ¿Tú es malo alto? Deja más rapidito de gol Vamos de gato Cambio de tono de mano Saludos a mi tómalo, a los mígues, a los mígues, a los mígues Toma José Salucín ¡Van a la buena! ¡Van a la paciencia! ¡Van a la pena que me aliquina! Muy dentro quiero sentirla Todavía puedo alangar Quiero llevarme esta pena Quiero chupar dolor que me queda De una sola olor ¡Van a la paciencia! 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 ¡Van a la paciencia!